¡Vámonos a pisar! ¡Pura gente! ¡No vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer, viejo! ¡Vamos a caer! Cargan bandera de Chapo, son del estado dorado donde murió el general La Gabi es despiadada, aguerrada, los de la raya, gente nueva de Guzmán Trescientos parral respaldan, tres cinco en la selva andan y andan restando al rival Mercenarios de combate, en Guadalupe los cuates cargan gente pa' pelear Andan pegándole raites a los que no se alivianen con mafia de los Guzmán ¡Puro corrido criminal con su compa Diego Sierra, mi compa trece! ¡Ajá! Guerreros de los Salgueiros, sesenta, salto, puñevo, puramente criminal Se alinean los arreo con las metrallas de fuego que carga mi personal Junto al triángulo dorado, todos bien parapetados, armamento militar Navegan bebés del guacho y todos son bien arreados, cuando plomo hay que quemar La bandera no la bajo, llueva, truenos, pegan rayos, soy gente de los Guzmán Somos cien por ciento chapos, salgueiros pa' ser exactos, hombres de honor y lealtad Saludia Punten camer colloc Pa' ser exacto con Gracias.